Presentamos a María Landó en nuestro estilo con Noemí. Y el ritmo de la rey. Ok, eso sí. La madrugada estalla como una estatua, como estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Landó. De andar sufriendo. María de andar sufriendo. María Landó. Roto este sueño. María roto este sueño. María Landó. De alzar sus ojos. María de alzar sus ojos. María Landó. María sólo trabaja. María sólo trabaja, todo trabaja, sólo trabaja. María sólo trabaja. María sólo trabaja. Y su trabajo es ajeno. María Landó. María Lando, María Lando, María Lando Pero para María no hay madrugada Pero para María no hay mediodía Pero para María ninguna luna Hasta su copa roja sobre las aguas María no tiene tiempo de alzar los ojos María, de alzar los ojos Rotos de sueño, María, rotos de sueño De andar sufriendo, María, de andar sufriendo Solo trabaja, María, solo trabaja Solo trabaja, solo trabaja María, solo trabaja Y su trabajo es ajeno María Lando, María Lando María Lando, solo trabaja María Lando, solo trabaja María Lando, solo trabaja Y su trabajo es ajeno ¡Gracias!